Entonces, la situación está malo porque, esto es así, porque tenemos un presidente de la república que no está a la altura de las circunstancias, pues. Ese es la verdad de las cosas. Entonces, he leído el artículo de mi amigo también, Luis Alberto Salgado, que nos conocemos 30 años, ¿no? Luis Alberto Salgado, con él coincidimos en la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales, cuando el Secretario Nacional era Sánchez Cerro, el embajador de Perú en Argentina, creo, en estos momentos. Yo le he escrito un artículo, Luis Alberto Salgado, con respecto a esta reunión que sostiene Alan García con las supuestas fuerzas de oposición. Y tiene razón, Luis Alberto Salgado tiene razón. Este es un zainete, este es una estafa, este es un engaño, ¿no? La metida del diálogo. Aquí está el artículo de Luis Alberto Salgado, ¿no? Y yo le tengo que decir a Luis Alberto Salgado lo siguiente, ¿no? Como le digo a todos mis amigos, los rescatables amigos, porque también hay gente, digamos, rescatable, dentro del Partido de la Prista, conozco a gente hace 30 años atrás, y hay gente que no ha robado, no ha metido, no ha sacado una sola peceta del presupuesto público, no es ladrona, no es sinvergüenza, no es mafiosa, simplemente que por amor, por cariño, por herencia cultural, quieren pues a su Partido de la Prista y se cierran dogmáticamente en defender a su Partido de la Prista de la Mota. Y yo le digo una cosa, ¿no? A Luis Alberto Salgado, este mensaje claro y directo, estás perdiendo tu tiempo, Luis Alberto Salgado, si crees que las bases oficiales del Partido de la Prista en algún momento van a levantar tu candidatura presidencial o te van a apoyar. Estás perdiendo tu tiempo. Las bases del Partido de la Prista hace muchísimo tiempo que son actos de convenios que apoyan a quien se le da la gana y quien le va a dar puesto público, a ese lo apoyan y saben que Alan García es el que siempre va a dar puesto público para asegurar su vida y su pensión y a sus nietos y toda su parentela y siempre dejarán de lado a los honestos del Partido de la Prista, a los leales del Partido de la Prista, a la gente limpia del Partido de la Prista y siempre apoyarán a la mafia que es la que puede dar el puesto público. Te lo digo así, sinceramente. Pierdes tu tiempo y te estás envejeciendo ahí, Luis Alberto Salgado. Mi estima personal, mi cariño personal, lo he entrevistado muchas veces, es un caballero, un profesional de primera línea, pero le digo, dentro del Partido de la Prista no tiene futuro. Correcto. Así de simple y de sencillo.